Hoy quiero felicitar mi programa Nueva Generación TV, quien está cumpliendo sus 13 años al aire. Más que un staff, somos una gran familia. Quiero darle las gracias a Dajelis Rodríguez por permitirme formar parte de ese espacio. También quiero enviar un saludo muy especial a su productor Ángela Costa y a todos los talentos que estuvieron junto a mí. Les deseo lluvia de bendiciones y que siga cumpliendo muchos años más.